Hola chicos, bienvenidos una vez más a Tested Switch. Muchas gracias por acompañarnos y dedicarnos unos minutos de tu día. Yo soy Edgar y esta vez, como lo pueden ver, es un especial de chanclas Adelaide, Adifoams. Aquí en México las conocemos como chanclas o sandalias, así que por favor, no se lo pierdan. Así es chicos, este video es un poco diferente, ya que vamos a tratar de cosas que no se relacionan al básquetbol tan directamente, pero sí indirectamente. ¿Y a qué me refiero? Últimamente he estado viendo cuando voy a jugar a varias personas, en general personas jóvenes, que usan sandalias después y antes de jugar. Llegan a la cancha, llegan con sus sandalias, se las quitan, se ponen sus tenis y cuando terminan las retas o los juegos, se quitan los tenis, los guardan y se van en chanclas a su casa o en sandalias en este caso. Y estuve preguntándole a varias personas que veía que hacían eso, por qué lo hacían y honestamente es que la respuesta más inteligente que una persona me dio fue, la cual le mando un gran saludo, por cierto si está viendo mi video, que esto también es cultura actual. Y si es muy cierto, esto también se relaciona a la cultura pop de la actualidad. Así que decidí entrarle a este tema. Pero bien, ya dada la introducción, ya las usé y les tengo varias recomendaciones y les tengo varias cosas. De entrada, como lo pueden ver, estas tres son de hombre y esta es de mujer, pero también tienen algo curioso que les quería comentar. Pero vámonos poco a poco. De entrada, ustedes tienen que saber para qué las van a ocupar. Si las van a usar en casa, créanme cualquier sandalia en casa, es buena. Ustedes las quieren para descansar a sus pies, que de hecho eso es para lo que se usan o su mejor función. Cuando tú juegas básquetbol, tus tenis te aprietan algo o demasiado o lo que tú quieras, pero necesitas quitártelos después. O en mi recomendación, eso es bueno. Yo a las retas o a los juegos siempre llego con dos pares de tenis. Uno un poco flojo que me quede un poco colgado o no lo aprieto de las agujetas y las dejo sueltas. Y con el que juego, llego a la cancha, me cambio los tenis, termino el partido, me quito los de juego y me pongo los casuales y con esos me regreso a mi casa. Pero esto sustituye a ese par extra que yo llevaba y la verdad es que es muy buena combinación. La recomiendo altamente. Me ha gustado mucho porque tus pies descansan. Obviamente cuando estás jugando se calientan y tu pie suda. Y una vez que termine el juego y te pones las Adifoams Adilates o lo que quieras, se refrescan un montón tus pies, haciendo que también el cansancio sea menor. Así que por ese lado es altamente recomendable pensar en buscar una de estas. Y ya que tienes pensado buscarlas, créanme, cualquier sandalia de foam gruesa funciona. No se vayan a comprar muy delgaditas porque eso solo les va a lastimar los cojines de la planta del pie, incluso hasta el tobillo o hasta se pueden caer. Este tipo de Adilates o de sandalias Nike tienen esa tecnología que es absorción de impacto precisamente para que tú descanses. Y también tienen un agarre para que lo uses en varios terrenos. Como pueden ver esta, lo puedes meter en cualquier lado y no te resbalas. Así que también eso es muy importante y es en lo que se tienen que fijar. Por ejemplo, estos como lo pueden ver en el unboxing rápido que están observando. La verdad es que la caja viene bastante vacía, viene nada más con el par. Este par viene demasiado grande porque este par obviamente es muy muy grande y como lo pueden ver no tiene tanta ventilación. Esto a primera impresión la verdad es que no me gustó. Si es raro andar en la calle con estas, si se siente bastante curioso como se te quedan viendo, pero realmente es súper súper cómodo. Que te valga lo que digan las personas de ti si vas así en la calle. El chiste es que tú estés contento y que estés cómodo con lo que estás usando. Eso es lo más importante. Y bien, volviendo a este par, es bastante, bastante cómodo. Cuenta con una plantilla aparte del foam. El foam de por sí ya es cómodo. Más la plantilla, obviamente la amortiguación es menor. Recomendaciones acerca de esta Adelaide Superstar de Adidas es que la compren medio número más grande de su talla. Yo me la fui a probar porque la verdad no sabía cuál elegir. El 9, yo soy 29, me quedó bastante justo. Me quedó bastante justo como si los fuera a usar para jugar. Pero como los quieres para descansar, vayan media talla arriba y les va a quedar perfecto. ¿Por qué? Porque regularmente este tipo de sandalias se usan con calceta. Obviamente eso es por cuestiones de seguridad, de estética y de comodidad. Pero ya, si las vas a comprar, si ya te decidiste por este modelo del Superstar, tienes que ir media talla arriba. Recuerden que la situación es andar bastante cómodo y no tan justo con este tipo de lates. Aquí la cosa cambia en cuanto a Nike. Yo compré estas hace bastante tiempo ya. La verdad es que son bastante rendidoras. No me he resbalado, no me he caído, no se han desgastado tanto. Y lo mejor o lo peor de esta sandalia es su ajuste. El ajuste de todas las sandalias Nike y Jordan es bastante justo. Así que si tú las quieres para descansar, yo también iría medio número o hasta un número arriba. Porque aunque tienen este resorte para que tu pie entre, si lo usas con una calceta, la verdad es que te van a quedar bastante, bastante justos. Y si te va a molestar después de un rato. Yo estas las uso en casa para andar porque las uso sin calceta, porque me quedan justas y son bastante cómodas. Pero si las quisiera usar con calceta para salir a la calle o llevármelas al juego de antes y después, yo iría hasta un número más grande con la marca Nike. Pero se los dejo a su criterio. Aquí la horma viene bastante ceñida del empeine. Así que si tú tienes el empeine elevado, sí deberías de ir una talla completa arriba. Si tu empeine es normal, solo va media talla arriba y con eso será suficiente. Y aquí la cosa cambia con este Adelaide. Como lo pueden ver, es bastante bonito. De hecho, es de los diseños que más me han gustado porque viene como impreso en 3D. Eso me fascina. De hecho, la base de mi balón está impresa en 3D. Mi amigo Sam la hizo. Y de hecho, si necesitan una base como esta, mándenme un mensaje a Instagram porque realmente es una buena idea de cómo colgar los balones. Pero bueno, después de ese comercial, estas vienen bastante amplias. Yo fui a mi talla real. Yo soy 29 centímetros. Con estas fui 29 y me quedaron bastante holgadas. Eso está bien porque recuerden que lo importante es la comodidad. Pero sí me hubiera gustado ir 0.5 menos con este modelo en particular. Mi recomendación es que vayan a la talla y va a estar perfecto. Porque luego las calcitas de básquetbol son gruesas. Pero si tu pie es delgado, sí ve media talla abajo con estas. Porque la verdad, sí vienen bastante amplias y después de su uso se aplastan un poco. No tanto, más bien se amoldan al tipo de pie o al peso que tienes para dar una mejor comodidad. Honestamente, es que estas son de las que más me han gustado. De hecho, son las que más usé. Como lo pueden ver en el video, con estas llegué, iba, salía, fui al súper y me gustaron muchísimo. Honestamente, estas las recomiendo ampliamente. Si no hay medios números, vayan a su talla real y les va a quedar un poquito holgado. Pero, como ya lo mencioné y perdón por ser repetitivo, lo importante es que estén bastante cómodos. Y entrados en la cuarta difum que tengo, que es un corte de mujer. Como pueden ver, la plataforma está alta. Y de hecho, si ustedes tienen amigos o amigas más bien, que sean doctores o enfermeros. O que pasen mucho tiempo de pie, recomiendenle este par. Este par, como lo pueden ver en el video, en el unboxing y en las fotos, viene perforado. Y eso en qué ayuda? Ayuda muchísimo a que cuando tú estés parado o sobre la sandalia, el peso se reparta y se vuelva más cómodo. Para que lo puedas usar durante muchas horas. Y eso está bien, porque aparte, el material del que están diseñados se limpia fácilmente, es muy noble y vienen en colores claros. Regularmente, los médicos o odontólogos o veterinarios usan uniforme o atuendo de colores claros. Y esto va perfecto con sus uniformes. Sin mencionar de que son bastante cómodos. Pero ojo, si van a recomendar estas o si le van a pasar el video a alguien que les pueda servir, en este caso mujeres. Vayan una talla abajo, porque realmente viene bastante, bastante amplio. Con una talla abajo va a ser suficiente, porque el talón sí se sale. Así que tiene que quedar bastante justo, aún con calceta, para brindar una mejor comodidad y para ayudarte en tu día a día. Así que con estas, vayan una talla abajo. Si ustedes se la quieren regalar a su pareja, su mamá, a su tía, créanme, se va a quedar encantada con esta tecnología. A pesar de que pareciera que no es tan respirable, porque solo tiene estos tres orificios. En realidad, la abertura es bastante amplia y eso es suficiente. Y como ya lo dije, la comodidad que te brinda Adidas con esta, es increíble porque está perforada. Sin mencionar que también viene con la plantilla. Y la plantilla hace un gran trabajo para brindar una comodidad extra. Últimas recomendaciones. Por favor, intenten no usar este tipo de sandalias o de Adelaide en la lluvia. Porque obviamente, aparte de que se te moja la calceta, se ponen un poquito resbalosas. Si vas a hacer limpieza en casa o vas a lavar algo y tienes agua, yo recomendaría que usaras otro tipo de sandalias. Porque estas a veces se resbalan y pues para que también no las eches a perder. Porque el costo, como lo pueden ver, también no es tan barato como uno espera. Si bien la tecnología que le han metido a todo esto es increíble y de primera calidad. Si están un poquito elevadas. Mi consejo, obviamente, es que vayan a la tienda cuando tengan descuento. Estas salieron con descuento. Estas también las compré en un outlet Nike. Estas no y estas tampoco tenían descuento. Pero como la verdad sí me gustaron mucho y estas van a ser un buen regalo. Pues definitivamente las armé. Otra recomendación bastante buena es que las dejen que se oreen un rato. No las guarden en lugares secos o lugares con mucha humedad. Pónganlas donde les pegue el airecito para que también el plástico o el material obviamente respire y así no se dañe, se cuarte o le pase algo. Y lo más importante es que estas no son sandalias para bañarse. Eviten meterlas al agua o a la regadera porque les puede salir algún tipo de hongo por el tipo de plantilla, suela y materiales. Y también porque el agua de la regadera regularmente es de tibia a caliente, regularmente no es fría. Y eso hace que el material se fastidie un poco y después de un rato se truene. Esto yo no lo sabía, las primeras sandalias que tuve las compré en Nike, me metí a bañar con ellas dos meses y esos dos meses sirvieron para darles en la torre. También por eso no las saqué en el video porque hasta las tiré. Pero esa es mi última recomendación. Estas sandalias o todo lo que ven aquí no son para bañarse, son exclusivamente como descanso. Y si sí funcionan y si sí valen la pena, la verdad es que sí. Si tú no tienes ninguna de estos pares o piensas comprarlo o si es buena idea o no, realmente es buena idea. La recomiendo, da un gran confort después de cada juego y si no, también en la calle dan una gran comodidad. Si también no juegas básquetbol, créeme, te van a gustar muchísimo y obviamente también funcionan para cualquier tipo de deporte. Si tú vas al gimnasio, haces gimnasio, haces tu rutina y después sales con esto, también tus pies te lo van a agradecer muchísimo. Y la última recomendación es que no escatimen en tres cosas y ese es un consejo personal que yo les doy. No escatimen o no midan su gasto en cosas para dormir como almohadas y colchones porque pasamos gran parte de nuestra vida acostados y durmiendo. Tampoco escatimen obviamente en sus pies porque sus pies son lo que soporta todo su cuerpo y regularmente siempre estás parado, caminando, moviéndote. Y la última es en la comida. Coman bien, alimentense sanamente, coman rico, coman a gusto, pero lo más importante es que intenten tener una comida balanceada para así rendir en todo tipo de situaciones. Pues bien chicos, este video ha llegado a su fin. Espero les haya gustado. Por favor escríbanme en la caja de comentarios o en el Instagram para ver qué les pareció, para ver si tienen alguna opinión diferente o para ver qué sandalias o qué Adelaids o qué cosa queremos o quieren que traigamos al canal. Si vas por el momento chicos, es hora de despedirnos. Muchas gracias por vernos. Cualquier cosa, ahí andamos en los mensajes. Por favor disfruten mucho del básquetbol, disfruten mucho de las canchas, disfruten aún más de los amigos y cuídense mucho. Nos estamos viendo en otro episodio más de Tested Switch. Hasta luego chicos.